Tengo una novia que es muy latosa A cada rato me pide cosas, me pide cosas Vamos al cine, quiere un helado Me pide un beso, me pide, me pide muchas cosas Como la quiero, yo la contrasco Pero hay momentos que yo me enojo y así le canto Me agarraste de carrito Me agarraste de carrito Me agarraste de carrito, pero como te quiero, como te aguanto Me agarraste de carrito Me agarraste de carrito Me agarraste de carrito, pero como te quiero, como te aguanto Tengo una novia, que es muy latosa A cada rato me pide cosas, me pide cosas Vamos al cine, quiere un helado Me pide un beso, me pide, me pide muchas cosas Como la quiero, yo la comprasco Pero hay momentos que yo me enojo y así le canto Me agarraste de carrito Me agarraste de carrito Me agarraste de carrito, pero como te quiero, como te aguanto Me agarraste de carrito Me agarraste de carrito Me agarraste de carrito, pero como te quiero, como te aguanto